de ganar 10.000 en Riga lo que podría cobrar Luis Ibérico de fichar por la U. Universitario de Deportes se encuentra peleando palmo a palmo con Sporting Cristal por el título del torneo Apertura. Es así como los hinchas cremas han mostrado su disconformidad ante los rendimientos del argentino Diego Dorregaray. El esfuerzo de la U ya ha convertido goles. El 9 no termina de convencer dentro del campo de juego, por lo que los hinchas del conjunto merengue vienen pidiendo como próximo jale a Luis Ibérico. El delantero del Riga de Letonia a pesar de que tiene contrato futbolísticamente no la viene pasando del todo bien ya que solo ha disputado 7 partidos en la presente temporada. No obstante, no se descarta que en algún momento pueda jugar por el elenco estudiantil del cual es confeso hincha. De darse este escenario cabe preguntarse ¿cuánto ganaría Luis Ibérico en universitario? El ex Melgar estaría ganando en Letonia unos 10 mil al mes, por lo que devolver al fútbol peruano su salario podría ser mucho más elevado. Según reveló la República, el salario promedio de un futbolista de la Liga 1 es de 4 mil a 20 mil al mes. Se estima que si en caso ibérico llegase a la U podría cobrar entre 20 mil a 25 mil cada 30 días laborables. ¿Qué opinan al respecto queridos futboleros? Somos El Futbolero, el sitio oficial del hincha.